El tiempo se acerca, pronto nos separemos La luna y las estrellas dicen que es tarde Me duele dejarte, me duele decirte adiós Pero el tiempo se acerca ya, no llores amor Entre lo marca noche, ya me tengo que ir Déjame abrazarte amor, yo te amo Hasta mañana amor, esto es mi adiós Me duele mucho amor, no llores por favor Cércate a mi amor, abrázame fuerte El tiempo ya llegó, bésame ya Hasta mañana amor Esto es mi adiós Me duele mucho amor, no llores por favor Cércate a mi amor, abrázame fuerte El tiempo ya llegó, bésame ya Cércate a mi amor, abrázame fuerte Cércate a mi amor, abrázame fuerte Cércate a mi amor, abrázame fuerte Vuelo a la vez, ya me duele mucho Gracias.